Hola, bienvenidas y bienvenidos a Semana 21.2, el programa semanal de Congreso TV que les lleva los detalles de las actividades legislativas del Congreso de la Ciudad de México. Soy Natalia Luna y les invito a que nos acompañen, pues en esta emisión abordaremos la problemática del acoso laboral y cómo puede ser frenado con el apoyo de las leyes. También le hablaremos de las plataformas de información de las alcaldías para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Por otra parte, le informaremos sobre la propuesta de reforma para el acceso, reincorporación y permanencia de madres jóvenes en escuelas de nivel medio superior, así como la búsqueda por garantizar la protección de niñas, niños y jóvenes en entornos digitales. Y finalmente, la propuesta del Congreso por lograr la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y para comenzar directamente con esto, pues vamos con mi compañero Germán Martínez, quien nos tiene los detalles del acontecer legislativo de esta semana. Hola Germán, ¿cómo estás? Así es Natalia, pues ya listo con el resumen de lo más importante ocurrido esta semana aquí en el Congreso de la Ciudad. Y déjenme contarles que con el objeto de contribuir a cerrar las brechas de desigualdad y lograr la equidad jurídica y sustantiva de toda la población capitalina, el diputado José Martín Padilla Sánchez propuso modificar el artículo 24 de la ley para la integración de las personas con discapacidad de la capital, para otorgar estímulos fiscales y reconocimientos a las empresas que, teniendo más de 50 empleados, cuenten con al menos el 2% de estos con algún tipo o grado de discapacidad. Mientras que las empresas que tengan 100 empleados y el 4% sean personas con alguna discapacidad, también podrán acceder a estímulos fiscales. La reforma será discutida en las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Administración y Procuración de Justicia. El diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza propuso reformar el Código Penal y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Capital para impulsar acciones que contribuyan a su protección en los entornos digitales. Zamorano Esparza aseguró que es necesario erradicar la violencia que sucede en Internet, por lo que propuso agregar un capítulo a la ley sobre el derecho a la protección de las niñas y los niños en estos espacios. Con el fin de otorgar facilidades de acceso, reingreso y permanencia de estudiantes embarazadas y con el objetivo de que puedan concluir su educación, ya sea básica o media superior, la diputada Esperanza Villalobos propuso reformar el artículo 86 de la Ley de Educación de la Ciudad de México. La legisladora explicó que es necesario generar facilidades de acceso, reingreso y permanencia a madres jóvenes y jóvenes embarazadas para que concluyan la educación básica y media superior, por lo que propone añadir la obligación por parte de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México de otorgar las facilidades para apoyar a las estudiantes embarazadas. En otros temas, el diputado Federico Doring presentó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y la Ley de Víctimas para que no se pueda clasificar como reservada la información que surja de investigaciones periciales donde haya víctimas por negligencia u omisiones de servidores públicos de la ciudad. El legislador explicó que se busca establecer que en ningún caso las autoridades puedan clasificar como reservada la información que se desprenda de investigaciones realizadas por expertos independientes o peritos internacionales. La propuesta fue suscrita por los diputados Cristian von Rerich, Federico Doring, Héctor Barrera, Luis Chávez y la diputada América Rangel y será dictaminada en las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y la de Atención Especial a Víctimas. Por último, diputadas del Congreso de la Ciudad de México anunciaron que el domingo 15 de mayo a partir de las 4 de la tarde se llevará a cabo una concierta llamada Ternura para Nosotras en el Centro Cultural Los Pinos para celebrar, conocer y reflexionar sobre las distintas maternidades que actualmente existen en nuestro país. En conferencia de prensa las legisladoras mencionaron que es necesario dar a conocer el significado de ser madre ya que las mamás se enfrentan a diferentes obstáculos para desarrollarse en distintos ámbitos como la sobrecarga de trabajo en el hogar y de los cuidados. La diputada Ana Francis López Valguén Patiño explicó que las personas que existan podrán disfrutar de tres espectáculos y conciertos. Esta fue la información más relevante ocurrida en el Congreso de la Ciudad. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias Germán. La transparencia la rendición de cuentas ha sido una de las máximas durante la presente administración. La importancia de que la ciudadanía cuente con los medios para estar informada a detalle de lo que están haciendo sus autoridades es vital en una capital como la nuestra. De ahí que las y los legisladores determinaron la necesidad de que las alcaldías establecieran sistemas para informar a la ciudadanía sobre sus actividades a través de una plataforma de accesibilidad universal. Feli Carnaya nos platica. Hola Natalia, qué gusto saludarte. Realizar trámites puede ser una actividad un poco complicada cuando se deben llevar a cabo de manera presencial. Aunque en la actualidad ya hay muchos que se hacen desde la virtualidad, no todas las instancias cuentan con esta modalidad. Por ello se busca que desde las alcaldías los ciudadanos puedan llevar a cabo trámites y servicios desde dispositivos electrónicos. La presencia de la pandemia por COVID-19 en el mundo permitió ver con mayor claridad la necesidad de emigrar a la modalidad virtual en muchos de los aspectos de la vida actual, desde la educación, el trabajo, el entretenimiento y la atención a la ciudadanía por parte de los gobiernos, por mencionar algunos de los aspectos. Por lo que a lo largo de estos más de dos años en los que se ha ido transformando la dinámica global, seguimos viendo cómo se actualizan procedimientos que faciliten el desarrollo de las mismas. Con este precedente es que en el Congreso capitalino se presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en un principio para adicionar un artículo 122 bis a la citada ley. Sin embargo, al ser analizada en las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales, se determinaron modificaciones al artículo 124 de la misma, a fin de permitir que las y los capitalinos puedan llevar a cabo trámites por medio de vías digitales. Con objeto de que las demarcaciones territoriales se implementen el uso de las tecnologías de la información para el desahogo de trámites. Precisamente esta adición tiene por objeto fundamental que se incorpore la obligación de las alcaldías para que implementen servicios de atención ciudadana, presentar y dar seguimiento a solicitudes, trámites, quejas o denuncias ciudadanas a través del uso de las tecnologías de la información disponibles. Es importante hacer mención que esto se plantea y que sea llevado a cabo por parte de las alcaldías de conformidad con las obligaciones y términos que impone la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México. Esto es, a través del uso de un autentificador digital único, con la coordinación que debe hacerse con la Agencia Digital de Innovación Pública. Precisamente en esta legislación se establece una plataforma única a cargo de la Administración Pública Local y de las Alcaldías y éstas están obligadas a proporcionar los servicios y trámites que se determinen en las disposiciones legales que se les impongan obligaciones específicas, como es el caso de la iniciativa que se aprueba. El dictamen presentado ante el Pleno de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México considera que el uso de las tecnologías de la información en las alcaldías permitirá eficientar recursos, ahorrar tiempos y dar una mejor atención a la ciudadanía, reduciendo con ello la posibilidad de tener que acudir a una oficina para llevar a cabo alguna petición específica, creando así un vínculo por medio de las páginas con las que ya cuentan las administraciones públicas de las 16 demarcaciones. La propuesta hecha a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México considera que es necesario implementar medidas que en dichos trámites simplifiquen el acceso a las plataformas digitales que brindan servicios a la ciudadanía, evitando el desplazamiento de las personas, que además protejan sus datos personales, en cuanto se presente alguna solicitud de queja y denuncia. La pandemia derivada del COVID nos pide actualizar los medios de interacción entre ciudadanos y autoridades. Las personas en la ciudad tienen muchas necesidades que deben de ser atendidas, sin embargo, en muchas ocasiones no acuden a la autoridad o a las autoridades competentes por falta de tiempo, porque tienen que ir a trabajar por el excesivo tiempo que tarden en realizar un trámite e incluso por actos de corrupción. En ese sentido, la Ley de Ciudadanía Digital ya imponía la obligación a todas las autoridades en realizar paulativamente la transformación con el fin de que se logre la mayor interacción con la ciudadanía y facilitar las gestiones. Es así que la modificación aprobada al artículo 124 de la ley citada establece lo siguiente, a efecto de garantizar el derecho de las personas a relacionarse y comunicarse mediante el uso de medios electrónicos y tecnologías de la información y comunicación de uso generalizado. Las alcaldías deberán asegurar el uso efectivo del autenticador digital único para la gestión de trámites, servicios y demás actos jurídicos y administrativos en términos de lo establecido en la Ley Ciudadana Digital de la Ciudad de México. Es importante precisar que en la actualidad el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con un sistema único de servicios, en donde se han ido integrando diversos servicios públicos que prestan las dependencias como las alcaldías, por lo que le corresponde a la Agencia Digital de Innovación Pública gestionar y desarrollar e impulsar la Plataforma Integral de Trámites y Servicios en Línea de la Administración Pública, garantizando en todo momento su accesibilidad y disponibilidad a la población en general. El dictamen fue aprobado con 46 votos a favor, 11 votos en contra y cero abstenciones y fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 21 de abril. Así, se busca dar una mejor atención y respuesta más rápida a las peticiones de las y los vecinos de las 16 alcaldías de la capital. Mediante este mecanismo, la ciudadanía puede, de forma segura, remota y expedita, acceder a servicios sencillos como son el registro de solicitudes, trámites, peticiones y quejas ciudadanas, entre otros. ¿Qué es exactamente el acoso o violencia laboral? Actualmente se cuenta con una nueva definición establecida en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, convenio ratificado por el Senado Mexicano el 15 de marzo de este año y donde se reconoce el derecho de todas las personas a ambientes laborales libres de violencia. Y en esta reforma dejan a la Procuraduría con algunos cambios que sin duda la hacen un poco más importante en cuanto a la defensa de los trabajadores. Nos volvemos netamente procuradores de la defensa del trabajo, lo que implica ser una defensoría legal que proporciona el Estado, en este caso la Ciudad de México, a todos los trabajadores de esta capital. El artículo 123 de la Constitución Política Mexicana señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. En tanto, la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo décimo que toda persona que desempeñe una ocupación tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. Para regular y defender los derechos de las personas trabajadoras contamos con la Ley Federal de Trabajo que, entre otros temas, en su artículo 133, prohíbe a patrones y representantes realizar o permitir actos de hostigamiento y acoso. Reformas a esta ley obligan a que las empresas tengan protocolos para atender estos casos. Sin embargo, este tipo de situaciones se presentan en muchos espacios laborales a través de conductas verbales o físicas que pueden incluir malos tratos, amenazas o enjurias o violencia sexual, ya sea de los superiores jerárquicos, de los pares o incluso de subordinados, ya sean hombres o mujeres. Ahora bien, ¿cómo identificar esas distintas formas de violencias laborales? Algunas muy sutiles, hay que decirlo, y otras que han surgido con el trabajo a distancia. ¿Qué leyes nos protegen? ¿A dónde acudir? Vamos a ver lo que nos preparó Marina Estrada sobre este tema. He sufrido dos experiencias muy malas. Una fue en un ámbito en donde yo era más hacia el acoso sexual dentro de mi trabajo. Yo trabajaba en una compañía de producción, la mayoría eran hombres y pues siempre las miradas, los comentarios machistas, morbosos, que me hacían sentir incómoda y al final de cuentas pues decidí retirarme de ahí porque era demasiada presión y me sentía como objeto. Y en cuestión de hostigamiento también sufrí un caso, me quitaban créditos de mi trabajo, me metían mucha presión. Yo quería hacer pues alguna plática para ver si algo de mi trabajo estaba mal o algo así, pero siempre eran comentarios negativos, a pesar de que mi trabajo sí rendía frutos. Entonces pues igual fue tanta presión que decidí irme de ahí. Brenda es una de las 26.380 personas que de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo en OE, en los primeros tres meses del 2021 decidieron abandonar su trabajo a causa del acoso laboral. Violencia en el trabajo que afecta en mayor medida a las mujeres, dos de cada tres, pero también a los hombres, como el caso de Alejandro, que por sugerir cambios en la disposición de los desechos de cubrebocas para evitar contagios en su oficina, fue acosado laboralmente por su jefe. ¿Qué es exactamente el acoso o violencia laboral? Actualmente se cuenta con una nueva definición establecida en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Convenio ratificado por el Senado mexicano el 15 de marzo de este año y donde se reconoce el derecho de todas las personas a ambientes laborales libres de violencia. Se define la violencia y el acoso como todo el conjunto de comportamientos, prácticas o amenazas de estas que se pueden manifestar una sola vez o constantemente que tengan por objeto, causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual, económico y esto comprende, evidentemente, la violencia y acoso por razón de género. La importancia de esta nueva definición de acoso o violencia laboral radica en que para considerarlo como tal no se requiere que cause un daño, basta que sea susceptible de causarlo. Además, reconoce múltiples formas de violencia ya sea física, psicológica o económica. También establece que es suficiente con que ésta se ejerza una vez para poder atenderla independientemente de si persiste. La violencia laboral comprende una muy amplia variedad de manifestaciones como el daño a objetos personales, robo, extorsiones, amenazas y chantajes, incluyendo agresiones machistas, misoginia o incluso formas muy sutiles. Desde un apodo, ¿no? Desde que a mí me den un calificativo, algo que esté haciendo alusión a mi aspecto físico, a alguna característica que yo pueda tener a nivel incluso intelectual o incluso también a una situación en donde se denote parte de una personalidad. Pues tal vez una posición social, alguna cuestión de raza, alguna situación de características a nivel también cultural, la ley del hielo, también es una cuestión violenta a nivel psicoemocional. El acoso laboral, también conocido como moving, no solo se da por un superior, también se da entre compañeros del mismo nivel de jerarquía o subordinados y además de ser la causa del abandono de un empleo que pudiera ser la única fuente de ingresos, esta situación tiene repercusiones en nuestra salud mental e incluso física. Esta afectación nos produce una baja autoestima, también nos provoca un aislamiento. ¿Por qué? Porque al sentir que yo soy una persona diferente, que en mi caso hay algo malo en mí, lo digo entrecomillado, porque es una sensación que puede llegar a sentir una persona víctima de violencia, pues esta persona se aísla. Y también en algunos casos propicia dependencia, ¿no? Esta dependencia puede ser de varios tipos, puede ser emocional, puede ser a nivel de mi trabajo, porque a cambio de yo mantener mi trabajo, porque es mi fuente, es mi sustento, es con lo que yo día a día voy, pues tal vez tengo que entrar en una serie de consentimiento o de tener que aceptar de cierta forma ser violentada, porque dependo mucho de mi trabajo. Los efectos que tiene el acoso en las personas pueden ser de enorme gravedad, pueden dañar mucho su salud mental, su salud emocional, porque pues se convierten en prácticas, sobre todo estos acosos que son prácticas repetitivas, que son prácticas cotidianas y que lo que hacen es convertir el ambiente laboral en un ambiente hostil. Ese es un concepto clave para entender, porque muchas veces se dice, bueno, pero es que no hubo un gran acoso, ¿no? Pero acoso también es que todos los días ese compañero venga y le sobe el hombro, por decir un ejemplo, o que otro compañero venga y todos los días le diga a una mujer, tú no sabes hacer este trabajo. Se me caía mucho el cabello, me ponía muy nerviosa, inclusive cuando ya me mandaba mensajes, ese jefe, me ponía nerviosa. Empecé a dudar de mi propia capacidad como profesional para hacer cosas, cuando realmente pues no era nada de eso. ¿Qué leyes nos protegen de esta violencia que se ejerce en algunos espacios de trabajo? A la par de la ratificación del Convenio 190 de la OIT que entrará en vigor el próximo año, el Senado mexicano aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo para incorporar el término de violencia laboral a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, a la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, al Código Penal Federal y a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el fin de incluir medidas de prevención, atención, reparación del daño y sanción. ¿Pero qué hacer desde el punto de vista jurídico cuando se vive una situación de este tipo? Hay diferentes formas de visualizar la violencia, ¿no? O sea, se puede acudir al derecho laboral, pero también se puede acudir al derecho penal. En el ámbito laboral, insisto, hay diferentes vías, dependiendo también del centro de trabajo, hay diferentes vías a las que uno o uno puede acudir cuando se ha vivido algún tipo de violencia, pero en principio los centros de trabajo privados, digámoslo así, quien se encarga de atender la implementación de este tipo de políticas, de este tipo de obligaciones y ver si realmente se están cumpliendo, es la autoridad laboral. En particular, los inspectores de trabajo son quienes se encargan, quienes se tendrían que encargar de visualizar que esto sí está sucediendo. Además de este ámbito interno, también se tiene que garantizar que se pueda acudir a las instancias, no solo a denunciar, sino también a que haya atención psicológica, médica, administrativa, e incluso que se brinde asesoría jurídica. En ese sentido, la autoridad laboral es la que se encarga, en particular la Profedet, que es la Procuraduría de Defensa del Trabajador. Es importante que en los espacios de trabajo, en las universidades, en las escuelas, en todos los espacios donde haya convivencia de personas, haya espacios para poder ir a denunciar esto, por más pequeños que sean, porque si no se denuncian, insisto, es muy complicado después resolver estos conflictos interpersonales, y a veces son acosos, a veces no son acosos, a veces son diferencias de opinión, pero es importante que haya estas medidas dentro de los espacios laborales y educativos para que se puedan atacar estas conductas. El COPRED ha realizado talleres sobre el convenio de la OIT y firmado un compromiso con más de 45 empresas para implementar estas políticas internas. Pero además de denunciar el hecho ante la propia empresa o institución donde se elabora, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje o las Procuradurías de la Defensa del Trabajador, se puede acudir a instancias como las Comisiones de Derechos Humanos en caso de los servidores públicos, a organismos como el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia y el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación, ambos, de la Ciudad de México. Nosotras atendemos los casos de acoso laboral y acoso en el ámbito educativo desde la perspectiva institucional. Lo que COPRED hace no es atender el acoso entre el acosador y su víctima del acoso, sino más bien atender a cómo la institución, esto es el espacio laboral, la universidad, la escuela, están atendiendo ese tipo de problemáticas, porque existen obligaciones que se desprenden de la legislación nacional de tener protocolos y políticas internas para la atención a los temas de discriminación y de acoso dentro de los espacios laborales o dentro de los espacios educativos. Pueden acercarse a COPRED y nosotros podemos orientarles si se trata de un caso de discriminación que podemos atender nosotros o no, y entonces se les orientará para que acudan a la Procuraduría del Trabajo, que es el espacio de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, para que ellos, ellas puedan atender su caso. Nosotros lo vamos a hacer de esta forma multidisciplinaria, dentro de lo psicológico y lo jurídico, vamos a dar alternativas, rutas a seguir, un plan de acción y, por supuesto, también el acompañamiento, terapia breve, en donde vamos a canalizar a la persona para que esté en una situación de atención psicológica de nueve sesiones, las cuales pueden ser presenciales, pueden ser por videoconferencia y también telefónicamente. Pueden venir a nuestras sedes Azcapotzalco, Iztapalapa, Benito Juárez y Cuauhtémoc, en Amberes, número 54, está nuestra sede. Las personas afectadas también pueden tomar la vía penal, presentar ante el Ministerio Público la denuncia para iniciar una carpeta de investigación y un proceso legal. Lo importante es denunciar, porque solo de esa manera se visibiliza este tipo de agresiones. Es importante porque el acoso lo que hace es limitar el derecho, fundamentalmente, el derecho al trabajo, pero además trastoca a muchos otros derechos el principio de igualdad, fundamentalmente, y el principio de trato digno hacia todas las personas. Sí, yo creo que sí se debería denunciar y más que nada también las compañías, las empresas, los lugares donde trabajen, no deberían estar solapando este tipo de acciones. Creo que tenemos que volver a activar ese compañerismo y de alzar la voz cuando algo no está bien. Y es que como en otro tipo de delitos, la denuncia tiene registros muy bajos. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la ENDIRE de 2016, nueve de cada diez mujeres no denuncian actos de violencia. Las que sí acudieron ante alguna institución, 5.3 de ellas sometieron una queja o una denuncia. Y solo el 2.3% solicitó apoyo a alguna institución. Eso nos habla de que hay como una brecha muy grande entre las instancias judiciales, institucionales y estatales respecto de otras maneras de poder generar justicia. Y en ese sentido, nosotras por eso le apostamos mucho a estos mecanismos internos. De acuerdo a las reformas en la materia, los empleadores no solo tienen prohibido ejercer la violencia laboral, incluida la sexual, también están obligados a no tolerarla. Y es fundamental no normalizar este tipo de situaciones para las que hay sanciones específicas, particularmente cuando hay acoso laboral del tipo sexual y asociado a discriminación. Además, está en proceso de endurecer las penalidades con los cambios al Código Penal Federal. En el ámbito de los centros de trabajo privados, al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo o que realice, permita o tolere actos de hostigamiento sexual, acoso o violencia, se le impondrán de 250 a 5.000 unidades de medida, una multa de 250 a 5.000 unidades de medida de actualización. Esto es entre 24.000 y 481.000 pesos de multa. Además, en caso de tratarse de servidores públicos, pueden ser destituidos e inhabilitados de sus cargos. Es importante subrayar que desde el 2019, la Ley Federal del Trabajo obliga a los empleadores a desarrollar en conjunto con los trabajadores o con la comunidad, en el caso de las universidades, un mecanismo para prevenir, atender la violencia laboral, incluida la sexual, la discriminación por razones de género, los factores de riesgo social como las largas jornadas de trabajo o la incertidumbre laboral y garantizar un ambiente libre de discriminación. Es fundamental saber si la empresa o institución donde laboramos cuenta con ese mecanismo para denunciar el acoso laboral. Es importante que todas y todos estemos atentos a los casos de violencias laborales en sus distintas manifestaciones, conocer las leyes que nos amparan, buscar asesoría o apoyo o, en su caso, evitar ser cómplices de ese tipo de abusos y más bien respaldar a quien esté viviendo este tipo de situaciones. Precisamente en la Ciudad de México existen diversas instituciones que contribuyen a la defensa de las y los trabajadores. Entre estas se encuentran las Procuradurías de la Defensa del Trabajo y las Comisiones de Derechos Humanos, tanto a nivel local como federal. Es necesario hablar del tema, visibilizarlo y fortalecer las redes de apoyo para cuidar la salud emocional y física de quienes padecen este tipo de violencias. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo tiene como principio fundamental de su creación el garantizar el acceso a los derechos humanos laborales de la base trabajadora, pero también gran parte que tiene que cumplir el Estado es apoyar en esta defensoría legal a los trabajadores. en este nuevo centro de conciliación que acaba de aprobarse en el Congreso. Hoy nos acompaña en Semana 21.2 Lourdes Paz, quien es titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México. Bienvenida, muchísimas gracias por recibirnos. Al contrario, muchísimas gracias a ti Natalia, por supuesto que al canal del Congreso, que siempre ha estado muy pendiente de todos los temas que se aprueban por nuestros legisladores de esta capital. Y pues bueno, no es para menos el tema laboral, que sin duda hoy es el gran boom, hoy es de interés público por las importantes reformas que se acaban de dar en nuestro Congreso. Usted el día de hoy está al frente de esta Procuraduría y ha trabajado muy de cerca con las y los trabajadores capitalinos. ¿Qué va a representar las modificaciones y la transformación que se hace a partir de estas dos reformas? Sin duda celebramos que ya se haya aprobado la implementación de esta reforma laboral a partir de octubre y creo que como Procuradora de la Defensa del Trabajo tenemos una buena impresión sobre el papel que se le da a la Procuraduría como tal. Quiero platicarte que iniciamos nosotros con la anterior ley, la Procuraduría tenía facultades de conciliación, de procuración, de asesoramiento en materia sindical, en materia de relaciones individuales de trabajo y en esta reforma dejan a la Procuraduría con algunos cambios que sin duda la hacen un poco más importante en cuanto a la defensa de los trabajadores. Nos volvemos netamente procuradores de la defensa del trabajo, lo que implica ser una defensoría legal que proporciona el Estado, en este caso la Ciudad de México, a todos los trabajadores de esta capital. ¿Y eso qué implica? ¿Qué ámbitos abarcan? Es decir, ¿cómo se ve reflejado también en las y los trabajadores que necesitan de su apoyo? Recordemos que la Ley Federal del Trabajo tiene como principio fundamental de su creación el garantizar el acceso a los derechos humanos laborales de la base trabajadora, pero también gran parte que tiene que cumplir el Estado es apoyar en esta defensoría legal a los trabajadores. En este nuevo centro de conciliación que acaba de aprobarse en el Congreso, ellos van a fungir esta parte de conciliación. Tienen claro que hay una Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el cual está a su servicio en caso de que ellos tengan algún conflicto obrero patronal, ya sea por una causa de despido injustificado, rescisión de contrato, y pues ellos saben que pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Actualmente y hasta octubre nosotros seguiremos generando conciliación en estas oficinas y a partir de octubre solamente pasaremos a ser netamente defensores y procuradores. ¿Qué implica? Que vamos a ser los abogados de los trabajadores de la Ciudad de México ante un procedimiento judicial. Esto es el acompañamiento desde la presentación de la demanda, todo en cada parte del juicio, en cada proceso del juicio, vamos a estarlos representando siempre con los objetivos primordiales, que es la defensa de ellos como trabajadores. Es un servicio completamente gratuito y por supuesto que es otorgado por abogados laboralistas que llevan toda una vida aquí en la Procuraduría, son expertos en el tema laboral y pues vamos a tener ese acompañamiento ya en tribunales cuando decidan no llegar a esta conciliación en el centro de conciliación. Cuando haya un acuerdo de no conciliación, entonces entra la Procuraduría como defensor de oficio. En ese sentido, ¿qué otras modificaciones se han dado al acompañamiento por parte de la Procuraduría? La más fundamental es esta, que la Procuraduría pasa de ser un agente de conciliación. ¿Por qué? Porque quiero decirte que en esta Procuraduría, al menos al mes, se concilian entre 11 o 15 millones de pesos que vienen el empleador con el trabajador y aquí logramos un acuerdo conciliatorio para que no se vaya a un juicio laboral que va a tardar de uno a dos años en lo que se llega a un laudo como resolución. Lo que hace la Procuraduría con un equipo de conciliadores, de expertos conciliadores que hay en estas instalaciones que dependen de la Procuraduría y de la Secretaría de Trabajo, lo que hacen es lograr este acuerdo conciliatorio, que se finiquite esa relación laboral en términos de ley y evitemos este juicio. Entonces, el cambio más fundamental que hay en esta implementación de la nueva reforma laboral y de estos centros de conciliación es que se le quita esa facultad a la Procuraduría conciliatoria. Solamente puede llegar a que haya una especie de acompañamiento y decir, ok, ustedes se quieren arreglar en este proceso antes de llegar a un juicio, los acompañamos al centro de conciliación para que se haga su acuerdo conciliatorio. Ese es como el cambio fundamental que sufre la Procuraduría, pero continúa en esta implementación del nuevo modelo de la reforma laboral, lo cual me parece muy bueno porque creo que el Estado sigue cumpliendo su papel de otorgar esta defensoría legal a los trabajadores de la ciudad. Podríamos decir en este sentido, Procuradora, que las y los trabajadores de la Ciudad de México, todos y cada uno de nosotros tenemos y contamos con una abogada o abogado a través de la Procuraduría. Claro que sí, es más, quiero aprovechar este espacio para decirles a todas las y los trabajadores que nos están viendo desde su casa que acudan a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. En este momento y después de octubre estamos para otorgarles toda la información necesaria y resolverles las dudas que tengan sobre sus condiciones laborales, sobre todo lo que tengan dudas de si tienen derecho a un sindicato, si no tienen, si quieren acompañamiento para hacer su asociación sindical, todas las dudas que tengan en materia laboral, si quieren saber su pago de utilidades, designación de beneficiarios, si fueron despedidos, si ustedes consideran que fue un despido injustificado, acérquense con nosotros, nosotros les asesoramos y por supuesto que tengan toda la confianza en que este es el lugar que ustedes tienen que tener, que es un espacio que otorga el gobierno de la Ciudad de México para que ustedes tengan acceso a una justicia laboral. Y algo muy importante, que no caigamos en manos de no profesionales del derecho, que indudablemente, además de que les van a cobrar, posiblemente no llegue a buen término su intento de obtener un finiquito o un pago por todo el tiempo trabajado. Y eso lo deben de tener claro, estamos aquí ubicados en la Secretaría del Trabajo y que es gratuito y por supuesto que es de manera profesional, se les asigna un abogado laboralista, eso es muy importante que la gente lo sepa, que son abogados especialistas en derecho laboral. Me gustaría ampliar un poco más esto que detallaba, Procuradora, en cuanto a que hay asuntos muy comunes, tal vez para quienes nos están viendo en estos momentos, que tienen que ver con despidos injustificados, pero nos gustaría también saber qué otros temas están aquejando principalmente a las capitalinas y a los capitalinas en materia laboral que a ustedes les toca resolver, acompañar y en los casos siguientes, pues acompañamiento hacia los tribunales. Bueno, en la Ciudad de México, como en todo el mundo, tuvimos un problema mundial que fue la pandemia. Evidentemente muchos empleadores tuvieron que cerrar la fuente de trabajo, eso conllevó a muchos despidos y los casos que más se ven en esta Procuraduría son las de las mujeres trabajadoras del hogar, también se ven muchos temas de despidos por seguridad, de meseros, o sea, son muy variados los asuntos que llegan aquí a la Procuraduría son muy variados en todas las personas, desde los que trabajan en una fábrica de imprentas, de materiales para la construcción, de todo tipo nos llegan aquí a la Procuraduría. Es importante decir que tengan o no tengan un contrato, hay una relación laboral que existe y que es generadora de derechos. Qué bueno que aborda ese tema, porque muchas veces, muchas personas, ya no hay que decir solamente una población joven, sino en general es la tendencia en algunas empresas del no generar un contrato laboral que les permita darle seguridad social y otros beneficios que como trabajadoras y trabajadores tendrían que tener. Sin embargo, ¿cuál es esa situación en estos momentos en la Ciudad de México? ¿Qué derechos podrían pensar que se tienen garantizados? Bueno, creo que se ha ido avanzando en el tema de que tengas o no tengas un contrato que acredite una relación laboral, somos generadores de derechos y creo que es importante destacar que, por eso decimos que quien tenga dudas sobre la... es que el derecho laboral es muy amplio, cada relación laboral, y cada trabajador tiene una relación en particular en caso de no tener un contrato. Entonces, cualquier duda que tengan, acudan aquí con nosotros. Hay una plataforma, entran a la Secretaría de Trabajo y ahí acceden, sacan una cita y si no tienen cómo sacar una cita, pueden venir aquí directamente a la Secretaría y también les atendemos en cita. Y es que finalmente van a ser parte de los asuntos que se estarán abordando, ahora decíamos, con este nuevo modelo de justicia laboral y de la manera en la que también va a estar acompañando la Procuraduría. Sin embargo, también recordarles a nuestras audiencias cómo se están preparando, también las implicaciones que ha tenido para la Procuraduría entrar a un nuevo modelo. Sí, la Procuraduría tiene un equipo de trabajo, yo creo que es una estructura muy completa, de conciliadores y procuradores auxiliares, que ellos están en las juntas locales de conciliación arbitraje. Estamos viendo la parte en que estos conciliadores que fungían como tal, como conciliadores, van a tener que pasar a ser procuradores auxiliares. Es la parte que también internamente se está analizando, puesto que evidentemente va a haber muchísimo más salas en el Tribunal de Asuntos Laborales y va a ocupar mayores procuradores. Entonces, la transición también tiene que ver con la Procuraduría, pero insisto, el sentido estricto de la Procuraduría es la defensa del trabajo y creo que en este sentido, esta nueva reforma, esta implementación de los centros de conciliación nos pone en el más alto lugar de los defensores de oficio, de los trabajadores y trabajadoras de la Ciudad de México. Más justicia para todas y para todos y de manera más pronta y expedita, con menos tiempo. Así es, y gratuita. Eso es importante que lo sepan. Ningún servicio que otorga la Procuraduría tiene algún costo. Y además también con estos acompañamientos se garantiza que el proceso sea mucho más rápido que en ocasiones cuando uno no ha tenido la experiencia o efectivamente cae en manos equivocadas, pues se podría dar en un proceso laboral. Así es. Bien, pues Procuradora, algo que nos gustaría, que le gustaría dejarle a nuestras audiencias de Semana 21.2. Pues agradecerles mucho la entrevista y decirles que aquí los esperamos en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo si tuviesen alguna duda sobre su relación laboral, si sigue activa o si ya concluyó, vengan con nosotros. Hay mucho que tienen que saber los trabajadores. Hay veces que llevan toda una vida trabajando en una empresa y por desconocimiento son despedidos si no saben que tienen 60 días para venir a buscar esta demanda por despido justificado o que su relación finiquite conforme a ley y a veces pierden su derecho. Entonces acudan a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Es un servicio que el gobierno de la Ciudad de México tiene para ustedes y tengo que decirlo que cuando yo asumo el cargo de Procuradora resumí la instrucción de la doctora Claudia Sheinbaum y del Secretario de Trabajo que teníamos que hacer que el trabajador tuviera una justicia en sus derechos laborales de manera rápida, una atención más humana y sobre todo que ellos sepan que hay una Procuraduría que los defiende. Pues ahí está, lo habíamos dicho, cada trabajadora y trabajador tenemos un abogado en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México. Muchas gracias Procuradora Lourdes Paz Reyes. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Bien, pues ahí está. Si ustedes tienen alguna duda pueden acudir directamente a la Procuraduría, a la Secretaría del Trabajo también y este acompañamiento recordar que será gratuito y en los términos más humanos posibles para poder gozar de este derecho como trabajadoras y trabajadores. Nosotros aquí en Semana 21.2 nos despedimos agradeciendo como siempre su atención y nos encontramos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!